Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, cuando nosotros desarrollamos un proyecto en Dialux Evo, lo hacemos siguiendo nuestras ideas o con métodos que hemos ido mejorando con la práctica. Entonces, en este video les voy a hablar sobre cuatro consejos para hacer proyectos en Dialux Evo, que espero les ayuden a realizar sus diseños en el futuro. Ok, el primer consejo que les quiero compartir es sobre qué archivo tomar como base para hacer el diseño. En Dialux Evo se pueden importar imágenes, archivos IFC Revit o planos de AutoCAD. Este último es el que les recomiendo para que desarrollen sus proyectos, porque Dialux Evo reconoce todas las líneas de plano y los puntos finales, mediante los cuales se hace más sencillo dibujar el edificio, los locales, colocar las puestas, ventanas, insertar el mobiliario o las luminarias. También, se logra una mayor exactitud y si surge algún cambio en el diseño, lo hacemos primero en el plano desde AutoCAD y luego podemos actualizarlo en Dialux Evo. Bien, el segundo consejo tiene que ver con elementos del ambiente. En algunos casos, el proyecto cuenta con columnas, barras o muros bajos. Y al dibujarlos utilizando esta herramienta, se excluyen esos elementos del plano útil. Entonces, el programa no realiza el cálculo dentro de ellos. Ok, el tercero está relacionado con el mobiliario a utilizar. A veces, cargamos a nuestro modelo, mobiliario que descargamos de una página de internet, o hecho por nosotros. Estos archivos, tienen la ventaja que en el aspecto visual, el proyecto logra una apariencia mucho más real. Pero, tiene la desventaja, que aumenta el peso del archivo .evo. Y, a la vez, tiempos de cálculos muy extensos. Por lo que les recomiendo, utilizar la biblioteca propia de Dialux Evo, que son elementos más ligeros. Bien, llegamos al último consejo. Nos movemos a la pestaña Exportar. Y, al icono Vistas. En ocasiones, sucede, que después de terminado el proyecto, surge algún cambio. Puede ser de luminarias o arquitectónico. Esto trae consigo, que tengamos que actualizar el proyecto, y por ende, volver a tomar los raytraces. Entonces, les recomiendo que antes de tomarlos, tomen una vista por cada raytrace que tengan pensado general. Así, cuando hagan el cambio en el modelo, las pistas se actualizarán automáticamente. Y, luego, pueden volver a generar un raytrace en la misma posición que en las anteriores. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, les hablé sobre cuatro consejos personales a la hora de hacer proyectos en Dialux Evo. Importar un plano de tocar como base para el diseño. Utilizar los elementos del ambiente para dibujar columnas, barras o muros bajos. Utilizar también el mobiliario propio de Dialux Evo. Y tomar vistas que correspondan a cada raytrace que tengan pensado general. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like. Y no olviden de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación. Para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar. Y con mucho gusto, trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.